Estoy estupefacto con lo que acabo de escuchar por parte de la representante del Partido Popular. Estoy estupefacto porque el mar menor está al borde del colapso y lo está debido a las toneladas de indiferencia del Partido Popular. Y así hay que decirlo, sí, señores, sí, así hay que decirlo. Durante 20 años, durante 20 años, el Gobierno del Partido Popular en la región de Murcia, debido a su inacción y su dejadez institucional, ha dejado patente y ha llevado al mar menor a la situación de degradación ya insostenible. Esta degradación ambiental está ocasionando graves perjuicios a las actividades económicas. Y, de hecho, los sectores económicos que se desarrollan alrededor, que desarrollan su actividad alrededor del mar menor, se están planteando, esto venía en la prensa de hoy, se están planteando ir a Fitur para denunciar las mentiras que se están diciendo por parte del Partido Popular sobre el mar menor. La principal causa de la alta contaminación que padece el mar menor es la eutrofización, producida por la entrada masiva de nutrientes de origen agrario y, en menor medida, el vertido de aguas y residuos urbanos y filtración procedente del subsuelo rico en nitratos. Además, el cambio climático tiene una incidencia indudable sobre los ecosistemas del mar menor. Precisamente, hoy mismo conocíamos un informe del poco sospechoso de radicalismo Instituto Español de Oceanografía y la Asociación de Naturalistas del Sureste, ANSE, sobre, por ejemplo, la situación de las praderas de Posidonia, las praderas marinas, que se ha perdido el 85% de la superficie de praderas marinas en el mar menor. La degradación del mar menor en las últimas décadas, a consecuencia de la descoordinación e inactividad institucional ante la proliferación de usos sin planificación ni instrumento legal que lo regulara, ha ocasionado un grado de deterioro extremo a causa de la contaminación, desarrollo urbanístico desenfrenado y falta de aplicación de la normativa ambiental a nivel internacional, estatal y regional. Por lo tanto, que pretendan ahora venir a explicarnos que la gestión del mar menor ha sido un ejemplo internacional nos produce auténtico sonrojo y vergüenza ajena. Y le voy a decir más, señora diputada representante del Partido Popular. En el año 2010, el consejero de Agricultura del Gobierno de Murcia, Antonio Cerdá, decía que el mar menor está mejor que nunca. Es decir, que eso que dicen hoy ya lo estaban diciendo en el año 2010. Y no vamos a reducir los regadíos. Esto decía en el año 2010 el consejero del Gobierno regional de Murcia. Este verano se ha sufrido el episodio que se ha sufrido y esta situación, si no se toman medidas en profundidad, va a continuar. Por eso, señora diputada, señores del Partido Popular, no se trata de unirse a su proposición o de ley. Nosotros hemos presentado dos enmiendas en dos grupos, una de ellas relativa a las medidas técnicas para mejorar la situación del mar menor, que creemos que mejoran muchísimo lo que ustedes han propuesto. Y, por lo tanto, lo que estamos es a la espera de que nos digan si aceptan las enmiendas que hemos presentado o si no las aceptan. Y la segunda enmienda es una enmienda que propone cambios profundos, que vamos al origen del problema y a la profundidad del problema. Y cambios profundos en dos sectores, en el sector agrario, que desde luego requiere de una revisión en profundidad, y también en algo que venimos denunciando las organizaciones sociales y científicas desde hace mucho tiempo, que es el terrible desarrollo urbanístico que se ha producido en todo el entorno del mar menor. Por lo tanto, desde hace más de 20 años es la sociedad civil y la ciencia la que llevan alertando sobre esta situación. Y por eso nos produce sonrojo este discurso que han hecho ustedes desde el Partido Popular cuando ustedes tienen, indudablemente, una responsabilidad política muy grave por la falta de gestión y por la situación actual que se vive en el mar menor. En ese sentido, insistimos en ello. Es decir, ¿cuál es su respuesta ante las enmiendas que nosotros hemos presentado? Supongo que otros grupos también lo habrán hecho. Y, en función de eso, decidiremos. Pero en ningún caso pueden ustedes decir que quienes están con ustedes están a favor del mar menor y quienes no están con ustedes están en contra. Eso no responde en absoluto a la realidad. Más bien, la situación del mar menor, insisto en ello, es responsabilidad de la gestión de 20 años del Partido Popular.